Y en Barcelona han retirado esta mañana la excavadora que ardió en los incidentes de Cambia, símbolo de la resistencia. Está previsto que esta tarde se retomen los trabajos de desescombro. Desde el ayuntamiento aseguran que están dispuestos a escuchar propuestas y a seguir con la negociación siempre y cuando no haya más violencia en la zona. Lo llaman encapsulamiento. Es la nueva técnica que emplean los Mossos para aislar e identificar a los violentos en las manifestaciones. Una técnica que para los expertos roza la ilegalidad. Les obligan a posar encapuchados minutos después de que se haya producido un altercado, hayan o no hayan participado. Con un programa informático los Mossos luego cruzan datos e identifican a los autores. Los Mossos les acorralan es un grupo de manifestantes a favor del movimiento de Cambias. Hace unos minutos que se han producido estos altercados. Por eso los agentes cercan a los sospechosos. Fíjense en las imágenes. Les obligan a ponerse en fila para fotografiarles encapuchados. Este joven se opone pero el Mossos insiste y no para hasta que lo consigue. No es el único. Fíjense en este otro. Son dos los agentes que le agarran para conseguir que pose ocultando su rostro. Los Mossos introducen estas imágenes en un programa informático. Cruzan las fotos con los vídeos de los altercados. El resultado final les permite identificar a personas como estas a pesar de que van totalmente embozadas. Por la ropa que llevan, por las fotos que se hicieron, si se puede asociar a alguna imagen anterior porque pensamos que son muchas horas de destrozos durante una semana. Saber quién es y en ese caso sí. Si se han de tomar medidas legales se tomarían. Esta técnica se conoce con el nombre de encapsulamiento y para los expertos roza la ilegalidad. Lo que puedes hacer es filiarle. Tomas la documentación que es lo que te dice la ley. Lo que no puedes es tomar fotografías a una persona porque para eso tienen las dependencias policiales. Los Mossos insisten en que no hay otra forma de identificarlos porque los vándalos también tienen sus técnicas. Están destrozando un cajero, están rompiendo vidrios, están incendiando un contenedor. Llevan una ropa, no se suele ver la cara, puede ser una capucha, puede ser un pasamontañas. En el momento que se meten en el grupo es cuando se cambian de ropa. Muchas veces se deshacen de ella. Por eso es normal encontrarse con esta imagen decenas de prendas tiradas en el suelo después de una revuelta. ¡La Madreña! ¡Luz de fiesta! ¡La Madreña! En Volandas, así es como ha retirado la policía esta mañana, las personas que intentaban evitar el desalojo del centro social La Madreña de Oviedo. Se encontraban ocupando la antigua sede de la Consejería de Sanidad de Asturias. El juzgado les había dado de plazo hasta el 29 de mayo para abandonar ese edificio. ¡La Madreña! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!